Olvidar el pasado. Quien no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va. Nosotros tenemos que recordar siempre a los pueblos originarios y a los que han defendido su territorio, su tierra, su agua, por los siglos, de los siglos. Porque a pesar del acoso, del abandono, de los agravios, hay en nuestro país, por la fuerza de nuestra cultura, una sociedad rural, agraria, muy importante. La propiedad social de México es muy fuerte, muy rica, muy poderosa. Los campesinos, los indígenas de México, son dueños de más de 100 millones de hectáreas. Se tiene en las tierras, el agua, y en esos territorios hay muchas riquezas naturales. Por eso estamos firmando este acuerdo para que cese, se termine el menosprecio, el abandono al campo y comencemos una etapa nueva de rescate al campo, a los campesinos, a la actividad productiva. Les digo de manera sincera que el rescate al campo es una de las principales prioridades de nuestro gobierno. Vamos a impulsar las actividades productivas del campo como no se ha hecho en mucho tiempo, en décadas. Vamos a impulsar las actividades. Vamos a impulsar las actividades. Vamos a impulsar las actividades. Tengo el sueño que quiero que se convierta en realidad, de que ya no haya migración, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz, donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está su cultura. Que el que quiera irse, lo haga por gusto, no por necesidad. Por eso vamos a apoyar la actividad productiva del campo. Y un viraje de la política económica que se ha venido imponiendo que el gobierno va a consistir precisamente en que ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Estos neoliberales, tecnócratas, corruptos, irresponsables, nos han llevado no solo a la pobreza, a la marginación, no solo por la política económica que han impuesto, se desató la inseguridad y la violencia, sino han llevado al ridículo, al absurdo. Aquí, en México, se domesticó, es originario de México, el maíz, esa planta bendita que se da en todas partes, en los valles, en las sierras, en las costas, donde hay frío, donde hay calor. ¿Pero qué han hecho? Estos tecnócratas, irresponsables, corruptos, nos han convertido en importadores de maíz. Repito, de México es originario el maíz, pero estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Eso ya no va a seguir sucediendo. Vamos a producir el maíz en México. Ya también no se va a comprar, como sucede ahora, se compra el 20% del frijol que consumimos, se compra el 90% del arroz que consumimos, se compra la carne de res, la carne de cerdo, se compra la leche, se compra la madera. Ahora, estamos en una tremenda crisis porque dependemos del extranjero en lo que consumimos. No hay soberanía alimentaria. Por eso va a cambiar la política económica. Vamos a producir en México. Y para eso van a haber apoyos a productores, a giratarios, a comuneros, a colonos, a pequeños propietarios. Vamos primero a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor por sus cosechas. Vamos a buscar el mecanismo para que ese apoyo llegue de manera directa al productor. Que no se quede en manos de intermediarios o de coyotes. Que no se fomente la corrupción con el propósito de apoyar a los productores. Vamos a que los subsidios, y utilizo la palabra subsidio, porque estos tecnócratas corruptos estigmatizaron, satanizaron la palabra subsidio. Cuando dejaron sin apoyo al campo hicieron creer que era malo subsidiar. Y en casi todos los países del mundo los gobiernos subsidian a los productores. En Estados Unidos el que produce maíz, trigo, carne, leche, tiene subsidio del gobierno. Y el productor en México está abandonado a su suerte. Y todavía abren la frontera y ponen a competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad. Pues ya no va a ser así. Ahora va a haber subsidio para el productor del campo. Vamos a ser autosuficientes. Vamos a buscar eso. Vamos a buscar eso. La autosuficiencia alimentaria. Y además de los precios de garantía, vamos a procurar comprar las cosechas. En el plan de descentralización del gobierno federal, les anuncio que aquí en Zacatecas va a estar Diconza. Y los almacenes de Diconza. Y las tiendas de Diconza no solo van a ser utilizadas como ahora para el abasto de mercancías. También para la compra de las cosechas a ejidos y a comunidades rurales. Vamos a apoyar con fertilizante y vamos a procurar que sea fertilizante orgánico. Que no degrade el sueño. Una de las tranzas más grandes que se han cometido en este gobierno fue la compra que hizo el gobierno a través de Pemex de una planta de fertilizante en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz. Una planta que era de Fertimex, que la privatizaron en los tiempos de Salinas. Y ahora decidió el gobierno comprarla. Estaba convertida en chatarra. Valía cuando mucho 50 millones de dólares por el terreno. Porque está a la orilla del río Coatzacoalcos. Valía cuando mucho 50 millones de dólares. Va a tener fertilizante barato y el que produzca para comer va a tener fertilizante gratuito. Vamos a otorgar créditos a la palabra para agricultura y ganadería. Vamos a repoblar con ganar potreros que se han convertido en acahuales. Vamos a sembrar en el sur, en el sureste del país. En donde haya condiciones, un millón de hectáreas de árboles limpales y maderables. Vamos a apoyar ejidatarios a pequeños propietarios. No solo se les van a dar las plantas. Se les va a apoyar también para que paguen jornales. Y que sean jornales con lo justo. No 60, 80 pesos diarios. Sino, cuando menos, dos salarios mil, 160, 180 pesos. Y que los que trabajen sembrando sean los hijos de gigatarios. Los hijos de pequeños propietarios. Desde que inicia el gobierno, en la siembra de ese millón de hectáreas, se van a dar 400 mil empleos. Lo tengo presupuestado. Ese programa nos va a significar una inversión que no gasto de 35 mil millones de pesos. Pero vamos a apoyar decididamente al campo. Y aquí vamos a llamar la convocatoria a los ingenieros agrónomos, a veterinarios, a los técnicos. Porque vamos de nuevo a trabajar en el campo. Vuelve el esencialismo agrícola. Hay miles de agrónomos desempleados. O trabajando en otras actividades. Van a regresar porque vamos a impulsar las actividades productivas en los pueblos, en los equinos. También les informo que la Cedesol ya no va a estar repartiendo despensas, repartiendo migajas, dádivas. La Cedesol va ahora a impulsar actividades productivas. Ya no va a ser lo principal, lo asistencial, sino la producción. Como aquí se dice, los campesinos no quieren migajas, no quieren dádivas, no quieren limostas. Lo que se pide es que haya justicia, que se garanticen los derechos de los pueblos. La secretaria de la Cedesol fue una agrónoma, María Luisa Alboros, originaria de Ococinco, Chiapas. Y esa secretaria va a estar funcionando en la descentralización en Oaxaca. Porque ya no van a estar todas las secretarías en la Ciudad de México. Se va a descentralizar todo el gobierno federal. Como también les informo que el próximo secretario de Agricultura va a ser el ingeniero agrónomo Víctor Villalobos, que está aquí con nosotros. Y él va a estar despachando, porque ahí va a estar la Secretaría de Agricultura, en Ciudad Obregón, Sonora. Y le pido a Víctor que vaya trabajando con ingenieros agrónomos, con los dirigentes del movimiento campesino, para que se elabore el plan y logremos el propósito de la autosuficiencia alimentaria. También les informo que va a mejorar la situación para los adultos mayores del campo. Va a aumentar desde diciembre de este año la pensión al doble de lo que reciben en la actualidad. Se va a atender, se va a resolver el problema de los ahorros de los extraceros. También todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Quiero también enviar un mensaje con ustedes a sus familiares que trabajan del otro lado de la frontera, a los que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos. Para ellos va a haber apoyo, va a haber protección. El próximo gobierno democrático de México va a apoyar a los migrantes, va a apoyar a nuestros paisanos. Los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en procuradurías para la defensa del migrante. Esto es, en general, lo que vamos a llevar a la práctica. Pronto o muy pronto, porque según los hundeos de opinión, las encuestas estamos más de 20 puntos arriba. Estamos arriba no solo en los estados del centro, del sur, del sudeste. Ahora, el fenómeno lo nunca visto es que estamos ganando en los estados del norte. Estamos ganando en Nueva California, en Sonora, en Sinaloa, en Durango, en Coahuila, en Nuevo Llón, en Guanajuato. Estamos ganando en Chihuahua, en Tamaulipas. Estamos ganando con bastante ventaja aquí en Zacatecas. Por eso les digo con seguridad de que vamos a triunfar. No solo tenemos que ocuparnos de cuidar los votos, porque son muy malosos los de la mafia del poder. Son muy corruptos, también en eso. No solo se roban el dinero del presupuesto, no solo se han dedicado a saquear al país, también se roban los votos. Gracias. Y cada vez que hay elecciones, trafican con el hambre, con la pobreza de la gente. Y duele decirlo, donde compran más votos es en el campo, en las comunidades rurales, donde hay más necesidad, más pobreza. Ya saben cómo se las gastan estos corruptos. Empiezan a entregar despensas, frijol con gorgojo, compran votos, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Entregar despensas, traigan láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos. Hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. Que el pueblo ya no está para migajas, para lágrimas. El pueblo lo que necesita, lo que tiene derecho, es a la justicia. Y hay que hacerle la cuenta a la gente. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? ¿Qué es dinero de todo el pueblo? 5.300.000 millones. Somos 27 millones de familias. Si ese dinero crece el pueblo, no lo crece todo el gobierno. Se distribuyera, se entregara en partes iguales. Alcanza para entregar 13.000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. No van a las comunidades, a los ejidos, a entregar 13.000 pesos mensuales por familia. Nada más cuando necesitan los votos. No es que reparten migajas. Para ellos quedarse con las tajadas más grandes del presupuesto. No hay que hablar mucho de este tema. Con la gente. Y decirle a la gente que tenga confianza. Yo no voy a fallarle al pueblo. Tengo tres principios que me inspiran. Que me guían. No mentir. No robar. No traicionar al pueblo. Quiero pasar a la historia como un buen presidente. No voy a pasar a la historia como un mal presidente. No voy a ser como Antonio López de Santana. Ni como Porfirio Díaz. Ni mucho menos como el chacal Victoriano Huerta. Que asesinó al apóstol de la democracia Francisco Ibagué. No voy a pasar a la historia como Carlos Salinas. El padre de la desigualdad moderna. Por él es que se está padeciendo esta grave crisis. Porque él entregó a sus allegados los bienes del pueblo y de la nación. Y empobreció al pueblo de México. No quiero pasar a la historia como Vicente Fox. Que traicionó la democracia. No voy a pasar a la historia como Felipe Calderón. Que se robó la presidencia. Y para buscar desintimarse declaró la guerra. Al narcotráfico le pegó un garrotazo al mistero. A lo tonto. Y convirtió a nuestro país en un cementerio. No me voy a manchar de corrupción como Enrique Peña Nieto. Voy a ser un presidente que sigue el ejemplo de Benito Juárez. Quiero ser como Francisco I. Madero. Aspiro a seguir los pasos del ejemplo de un presidente que le tenía un profundo amor a los campesinos. Un profundo amor al pueblo. Un presidente popular. Patriota. El general Lázaro Cárdenas de Río. Por eso les invito a luchar para transformar al país. Vamos a hacer historia. Vamos entre todos, desde abajo, de manera pacífica, a lograr el cambio que requiere nuestro país, nuestra patria. Recordemos que solo han habido tres transformaciones en la historia de México. La independencia, la reforma y la revolución. Y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Que viva Emiliano Zapata! ¡Que vivan los campesinos de México!